Hola amigos sean bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo referente a la selección mexicana, de mal y de malas las cosas siguen sin pintar bien para el tri y ahora uno de los jugadores que ha mostrado mejor nivel en la liga MX ha decidido no seguir más en la selección, todo gracias al entrenador argentino, el mal manejo que ha tenido Martino frente al tri ha hecho que muchos esperen que llegue a su fin, pero mientras ese día llegue otro jugador ha decidido no continuar en la selección mexicana, en conferencia de prensa Javier Aquino actual jugador de tigres hizo pública su decisión de ya no estar más en el tri sin importar que en su club ha tenido un gran desempeño ya que su decisión se debe que el actual técnico de la selección no lo ha tomado en cuenta en sus últimas convocatorias causando la molestia del oaxaqueño al grado de decir hasta aquí, ante la decisión de Aquino las especulaciones no tardaron y aseguran que no se contempla jugador de tigres porque su lugar es ocupado por Jesús Gallardo, jugador del agrado del tata, de nuevo el problema de egos causa una baja importante para el tri que no hace mucho no logra mostrar un buen juego dentro del campo, lo cual esperan reponer ante Paraguay en agosto, la situación de la selección mexicana es peor que el metro de la Ciudad de México, ya que no hay goles no se convocan a jugadores que merecen una oportunidad, por el contrario se bajan del barco de color, pero nada de eso le importa al entrenador que disfruta de sus vacaciones en Argentina y tú qué opinas crack, hasta aquí las noticias, te leemos en los comentarios y no olvides de dejar tu manito arriba, hasta la próxima.